¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos. Soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Perdonad por la ausencia últimamente de vídeos, pero es que me está saliendo una muela, chavales. Y estos últimos días he estado con muchísimo, muchísimo dolor, en plan, para comer, para hablar, para todo, pero bueno, estoy mejor, gracias a la medicación y los avances científicos de la sociedad. Y bueno, es posible que me las tengan que quitar en el futuro, pero bueno, ya os iré teniendo al día, porque obviamente si me las quitan pues igual tengo que estar un tiempo sin grabar nada, obviamente, ¿no? Dicho lo cual, pues bueno, el otro día se anunció la ParadosCon, me hubiera gustado comentar todo esto en directo, pero como digo, no fue posible. Y en qué consiste la ParadosCon, que es este evento, porque nos debería interesar normalmente un evento anual en el que se juntaban, pues, tanto la compañía de Parados como los fans, pues para jugar a los juegos, disfrutar de la comunidad un poco, hacer algunos anuncios. El tema es que este año, un poco por tema de COVID y porque los dos últimos años, si no me equivoco, ha sido digital, han decidido cambiar el acercamiento al evento. Va a ser un evento prácticamente privado, un poco bastante exclusivo, y todo esto. Entonces, no va a haber show de anuncios, no va a haber ningún tipo de anuncio, o sea que los que esperábamos que se... Bueno, por cierto, es del 2 al 3 de septiembre en Estocolmo. Digo que todos los que esperábamos que hubiera un show de anuncios, pues porque se esperaba, por ejemplo, el que anunciaba el Cities Skylines 2, el nuevo juego de Gran Estrategia, la fecha de lanzamiento de Victoria 3, que más se me ocurre, el retorno de Imperator Rome, etc. Pues no va a haber show de anuncios, ni va a haber absolutamente nada, salvo, pues eso, algunos eventos con la comunidad, ¿vale? Va a haber 500 plazas disponibles, cada ticket creo que son 500 pavos. Igual os alarmáis mucho por esto, pero... A ver... Bueno, sí, son 5.000 sec, que creo que son 500 euros, ¿vale? Es un ticket de 2 euros, que ahora veremos un poco qué es lo que te trae. Pero básicamente, normalmente todos los años había como varios tiers. Normalmente había un tier en plan más barato, creo que para un día, un tier un poco más caro para los dos días, y un tier ya mega caro, que solía ser, pues yo qué sé, esos 500 euros, para... Para tener acceso a una jornada exclusiva, ¿no? En la que se llamaron unas cositas que vienen en el futuro, etc. Lo cual, pues este año, pues como digo, cambia, ¿vale? O sea, que es una cosa más desustanciada, como digo, yo creo que en general la conclusión de esto es que a nosotros nos va a dar igual este evento. O sea, yo personalmente no voy a pagar 500 euros para irme dos días a Estocolmo, porque encima no hay que sumar alojamiento, comida, etc., ¿no? Los precios del avión. Entonces, sinceramente, si fuera en España, pues quizá me lo habría planteado, pagar los 500 euros, pero en general, pues no es el caso, ¿no? Realmente no hay mucho más que comentar. O sea, si nos vamos como a lo más concreto, aquí nos dicen dónde es y tal. ¿Vale? ¿Qué viene en el precio? Dicen, pues, vas a tener acceso a varias cosas. Entre ellas, vas a poder jugar a Victoria 3, vas a poder disfrutar de un concierto en vivo, una mega partida, y te vamos a hablar, y bueno, vas a poder participar en todo esto. Hay un espacio de juegos de mesa, un espacio de juegos multijugador de PC, una sesión de karaoke, hablar con los desarrolladores, preguntas y respuestas en vivo, paneles, talleres, etc. Obviamente, algo que quiero dejar claro es que ellos han dicho que no van a emitir muchas cosas en directo, ¿vale? Pero, obviamente, si hay paneles y hay cosas interesantes de las que podamos ver, lo veremos, ¿vale? Lo veremos, haré un vídeo al respecto, lo que sea, ¿vale? O sea, que en principio no teníamos por qué perdernos nada de lo importante, pero ya digo que en principio, como digo, pues no debería haber muchas cosas, ¿vale? Además, dice, ¿qué juegos van a estar en esta ParadoxCon? Pues dicen que se centran en los juegos de Paradox Dev Studio, es decir, EU4, Cruiser Kings, Joy 4, Stellaris, Victoria 3, todo esto, ¿vale? O sea, que no esperéis nada del resto de Paradox, Royal City Skylines, el Bloodlines 2, ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, al que le dé para conspirar, etc., pues todo lo que queráis, ¿vale? Pero simplemente a mí, personalmente, pues llega un punto que ya me da igual, ¿vale? En plan, si tienen que anunciar algún DLC o alguna fecha de lanzamiento, etc., pues se anunciarán cada cosa en su día. De hecho, pues tenemos DLCs viniendo ahora mismo para el CK3 y para el Stellaris. Y del EU4, en principio, esta semana que viene, nos empiezan a hablar también del siguiente DLC. O sea, que en principio, pues tenemos cosas por las que estar preocupados. Si no, tenemos otros juegos, etc., ¿vale? O sea, que tampoco hay mayor problema, ¿no? Así que nada, Paradox con, pocha, este año, Paradox con, como que no os da igual. Como digo, la idea es eso, en plan que unos pocos fans vayan allí y disfruten de unos días con los desarrolladores, etc., ¿vale? Poco más que decir, chicos, realmente vídeo corto. Tenía muchas expectativas, yo no estaba Paradox con, ya lo sabéis, lo había comentado muchos días. Tenía yo muchas expectativas, pero por desgracia, pues, Paradox ha decidido ir por otro camino este año. Es lo que hay, tampoco nos vamos a martirizar por ello. Hacer un sitio bastante majo, en plan, parece como una fábrica. No vamos a martirizarnos por ello. O sea, es lo que hay, tío. Ya habrá otra distinta del año que viene. Con suerte, pues, más abierta, en un sitio más accesible, etc. Y que sean un poco más baratos los tickets, ¿no? Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao. Chao. Chao.